Tras el volante, el deseo e inspiración por contribuir siempre a la causa que defiende y eligió fuese parte de su vida. Y es que para el subteniente Joanny Montero Jiménez, integrar las filas del Ministerio del Interior como patrullero es su mayor pasión. Me formé en la escuela de preparación de jóvenes oficiales, Orosman Dueñas Valero, la escuela que lleve ese nombre a raíz de los sucesos ocurridos con ese muchacho en Tarará, donde cursé el curso de agente de habilidad especial. En sus inicios brigadista y ahora desde esta labor, el joven que ya suma 12 años de servicio en el Minin, también encuentra otras motivaciones en su vida que le permiten reafirmar sus valores como revolucionario y con su deber. Soy artista aficionado hace cuestión de 5 o 6 años, yo canto, hago poesía, participo en actos revolucionarios porque me gusta, es algo que me encanta, es algo que me motiva además de ser policía. Pero bueno, soy artista aficionado dentro del Ministerio del Interior y además de eso soy guajiro, no me da pena decirlo para nada. Trabajo en la finca, ayudo a mi padre, a mi madre, mi mujer me entiende, es algo muy importante. Mis padres también me entienden que están de acuerdo con todo lo que hago, con todo, con todo, con todo. Y eso me ayuda, me motiva. En mi tiempo libre, ayudo a mi padre. En la finca y cuando tengo un chance me leo un libro, que es algo que me gusta mucho. Historias y vivencias de lo cotidiano le ha acompañado en cada tarea cumplida, algo que también conoce y comparte su compañero Ismeli Mendoza. Dos hombres de estos tiempos que sienten que su deber con el país se reafirma en cada jornada. Mi trabajo como policía consiste en salvaguardar las conquistas de la revolución y garantizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad ciudadana y el orden interior de nuestra ciudad y contribuir a mantener viva la imagen de nuestro comandante en jefe y de nuestra patria. Creo que es el principal deber que tenemos nosotros como jóvenes revolucionarios, continuadores de esta obra tan grande con la que estamos comprometidos, porque creo que lo primero que tenemos que estar para ser policía es comprometidos y conscientes de la tarea que nos toca vivir en estos tiempos tan complejos. Empeño, entrega y convencimiento de un joven patrullero que cada día en su ejercicio ciudadano y su compromiso con Cuba vela por el pueblo y su tranquilidad. Yusniel González Hernández, Noti Sur.